¿Por qué es que no te decides si con él estás? Pero me manda mensajes cuando no te escribes Me invitas a dormir y sé que es que apunteamos en medio del active Si con él estás, pero me dice vernos cuando no te escribes Me invitas a dormir, toda la semana estás pensando en mí Le gusta como la miro y ver mi tatuaje cuando está encima mío Aunque nos veamos y no pase nada Sé que piensa en mí cuando con él estás Y sé que piensa en mí cuando con él vas Porque siempre fui el que le gusta No me pudo tener y se fue con otro Ahora hay curiosidad entre nosotros Siempre provocando, bebé No sabes las ganas que tengo de comerte Siempre estoy buscándote Pa' que aún hagamos todo lo que me dijiste Siempre provocando, bebé Se notan las ganas que tienes de comerme Siempre estás buscándome Pa' que aún hagamos todo lo que prometiste Esa agitación la hice mía Decir eso me gustaría Pero ahora está de novio y no sale todos los días Piensa en mí, lo dicen sus amigas No te entiendo, mami, siento que lo nuestro no va más Pero pienso y siempre tengo ganas de darte Porque es que no te decides Si con él estás, pero me manda mensaje cuando no te escribe Me invitas a dormir y sé que es que apunteamos en medio del active Si con él estás, pero me dice vernos cuando no te escribe Me invitas a dormir y toda la semana estás pensando en mí